Como sabemos, había diferencias, había discrepancias, incluso se estaba a punto de acudir a tribunales internacionales por los contratos que se suscribieron en la construcción de gasoductos. Hubo una controversia desde el inicio de nuestra administración sobre los costos para la nación de este servicio de transporte de gas. Gracias. Hicimos un llamado a los empresarios para buscar un acuerdo. Tenemos que agradecer el día de hoy la voluntad de los empresarios para llegar a un acuerdo mediante el diálogo, poniendo por delante el interés nacional y considerando también el interés de las empresas, el interés legítimo de las empresas. Se logró por fin un acuerdo, un acuerdo que yo considero muy importante, benéfico para la nación, porque va a significar un ahorro para la hacienda pública de alrededor de cuatro mil 500 millones de dólares. Fue muy importante el que haya acertado participar en este acuerdo. Haciendo desde el inicio el Grupo Carso, hacer el reconocimiento aquí a Carlos Slim, que fue el primero en llegar al acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Esto marcó la pauta para lograr los acuerdos posteriores. Pero así actuaron todas las empresas. Fue también muy destacada la intermediación de los dirigentes del sector empresarial de nuestro país. Gracias. Le agradezco mucho a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por sus buenos oficios. Lo mismo a Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Y desde luego reconozco el papel tan importante del licenciado Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. Buenos días, buenos días a todos. Decir que es un gran gusto poder haber concluido, que se haya podido haber concluido esta negociación, debido a los diferendos que hubo sobre las condiciones del contrato inicial. En el contrato inicial se contemplaba una renta creciente que comenzaba con cifras menores y había una renta sustancial posterior. Esto hace que dé una figura de este orden que plantea el señor presidente y el director en términos nominales de las rentas que se hubieran pagado en un contrato y en otro. En este, la parte relevante fue que se hicieran, en lugar de tener rentas crecientes, rentas iguales. Eso, por un lado, ayuda a que la CFE pague un importe menor al final del día de las rentas y que también, dadas las tasas de interés bajas que hoy hay en los mercados mundiales, pueda tener un efecto también desde el punto de vista de valores presentes. Y para la empresa, en el caso nuestro, quiero decir que tenemos también el gusto de que al haberse hecho la renta pareja a lo largo del plazo, nos permita financiar más proyectos, entrar en más proyectos, hacer mayores inversiones, lo cual consideramos que es muy importante. No sólo importante para las empresas, y no quiero hablar de las otras empresas, pero creo que estamos en las mismas condiciones en cuanto que los pagos van a ser mayores desde el principio y eso permitirá hacer mayores inversiones. Y quiero insistir en la importancia de estos gasoductos, ya lo señaló el director de la CFE, la importancia, la trascendencia de cuánto es lo que se va a conducir por este conducto, cuánto se va a utilizar, con qué fines se van a utilizar. Y bueno, pues subrayar que aquí la gran importancia de estos gasoductos como parte de una gran infraestructura nacional es que podemos acceder al gas más barato del mundo que se tiene en Texas, donde ya tenemos las conexiones, México tiene las interconexiones y los gasoductos para tener acceso a ese gas tan barato, el más barato del mundo con mucho y que permitirá al país hacer a través de estos gasoductos poder hacer uso de un gas muy económico, muy barato, que va a permitir sustituir el diésel y el combustóleo, que no sólo son sobre todo el diésel mucho más caro, sino que también son contaminantes. En cuanto a que con el gas los niveles son no solamente tres, una tercera parte, una cuarta parte del costo del otro, sino que tiene una gran ventaja desde el punto de vista ambiental. Entonces, son varias de las consecuencias que esto tiene. Y también va a permitir en ese desarrollo que tiene dentro de sus prioridades el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el desarrollo del sureste cuando se pueda llevar tanto gas que se ha importado como que se pueda empezar a usar el gas nacional para suministro. Entonces, poder tener una buena red de gasoductos que permitirá mucha eficiencia. En los acuerdos, las relaciones, negociaciones que fueron cordiales, quiero agradecer mucho al señor presidente su participación personal y dedicarle el tiempo a una cosa tan importante. Y por supuesto, como ya lo hizo el presidente, agradecerle a Carlos Salazar y Antonio del Valle también el empeño que han puesto en que se resuelvan estas negociaciones y que la verdad ha sido muy importante su participación para poder estar este día hablando de que se concluyen las mismas, básicamente, y que ahora hay que ver lo que viene y sin duda habrá que buscar hacer más inversiones y este tipo de solución creo que lo permite. También de pasada nada más quiero mencionar que entre lo que negociamos con la Comisión Federal de Electricidad fue hacer más funcional el uso de los gasoductos, de manera que cuando no se estén utilizando, sobre todo en la parte de los gasoductos que tenemos en Estados Unidos, se puedan obtener ingresos en cuanto a que se renten a terceros y con un buen posible ingreso para la CFE de hasta el 50 por ciento del ingreso bruto, que puede ayudar mucho a mejorar también la posición y la forma de operación de estos gasoductos. Pues solamente me queda, señor presidente, agradecerle su directa intervención al director de Pemex y muy especialmente a Carlos y a Antonio que hayan ayudado tanto a que se resuelva, y bueno, también a nuestros colegas que hayan accedido a cambiar unas condiciones de pagos que financieramente podían tener un atractivo en cuanto a que eran montos más importantes, pero que la solución de pago plano creo que fue benéfica para todos y nos puede permitir con esos recursos y esos flujos de ingresos hacer más inversiones en condiciones interesantes, importantes tanto para el país como para CFE y como para los inversionistas. Muchas gracias.